A ver, actualizar. Hostia, es que me ha molado, eh, la aplicación esta de Twitch. Es lo mismo de internet, pero... aquí. Vale. Ahí está. Qué cara de empano tengo yo a veces. No sé si has jugado tú alguna vez a este, pero yo te lo presento. A ver. Antes de nada voy a mejorarme las cartas. Mejorar. Mejorar. Y mejorar. Vale. No sé ni qué hacen, pero yo voy metiéndole a todo lo que veo. El pesado, este lo tengo y a tope todo. A ver. Así. Vale. Vale, pues el pesado ya lo tengo a tope. A tope. ¿Qué más? Especialista, nivel 40. Te voy a mejorar esta a ti. Y esta a ti. Y ya el oficial me lo ha sobrado un poco lo que hagas con la vida. Vale, y de aquí ya... Mira, Dark Maul. Mejorar. Come violencia y hace que cose más daño. No, esta no me hace falta. Aumenta el área de estrangulamiento. Mira, eso es interesante. Pero, ¿sabes qué? No me interesa nada. Más daño. Dime menos daño de blaster. Mira, ese me mola más. Quitar. Equipar. Echaré que haga más rápido. Mira, ese me mola. Damos, golpea. A cuatro enemigos de ataque generatorio. Durante cuatro segundos. La verdad es que no me interesa. Porque es muy raro que le dé a cuatro así de golpe. Esta me mola más. Y... Esta está bien. Vale, así mejor. Esta me mola un montón. Vale. ¿Qué más? Cae el orden. Este, este. Lo suelo utilizar ahora más a menudo. Aumenta el área de paroles. No me hace falta. Espérate. Después de usar frenesí. El área de espada láser de Kylo. Aumenta durante seis segundos. Nada, este no me hace falta. Eh, mira. Este. Este está bien. Va, pero no puedo. Aspectos. Todos los que tiene son más feos que pegar un padre. Con una bolsa de basura. ¿Qué más? Vale. Y ya de aquí. Y ya todo está bien. Vale. Eh... Vamos a ver. Voy a echarme un... Esto. Los Jedi. Los Jedi. Los Jedi. ¿Qué les pasa a los Jedi? Como molan, eh. Me cago en la madre que me cago. No sé si. DICE. Tienen la fama de... Crear los juegos a mitad. Y creo que mitad me estoy pasando demasiado. Tiene más fama de echarlos a un cuarto de su producción. Y luego meterle de parches como si no hubiera un mañana. O sea, hacerle tragar a este juego. Vamos. Hasta que sea tragante y muera. Es que al principio estaba fatal hecho. Y esto es igual con todos los juegos. Incluso Battlefield. Bueno, Battlefield es el mejor ejemplo que hay. Hacer un juego. Entonces sacan fatal. Y luego ya le van metiendo actualizaciones cada X tiempo. Hasta hace poco han puesto los Ewoks. Qué desgracioso. Las bolas de pelo esas. Las he utilizado una vez. Pero, oye. Es gracioso tener ahí un peluche. Con un arco. Bien. He empezado una partida ya. He empezado. A este le falta mucho contenido. Llora, vamos. Espérate. Espérate. Ahí está. Es que tengo el ratón este. Que te puedo configurar los DPI. Ahí estamos. Nos superan el número en el hangar este. Es que estoy ya a finales. Ya casi terminando. Yo era de la Play 2. Pero no es que no. No es que no. No es que no. Y sinceramente. Tiene aún más contenido el Star Wars Battlefront. De ese momento que este. Eso es decir. Me da a mí. O al menos la profundidad que tenía ese juego. Está ganado hecho. Pero en sustituir estos detalles. Más gráficos. Que contenido. Pero bueno. Yo que sí prefiero. Más contenido que grafo. Cago en la madre que me parió. Pues. Es verdad. Que es que aquí tengo el tuchillo aquí. ¿Sabes? Metiéndome un espectador más. Que soy yo. Ya está. Perdona. Voy a hacerlo honradamente. Bueno. Headshot. Ese no me da bonus final. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, puta que es el payaso. Sí. Hay veces que está mal de rendimiento. Me parió a mí en algunos sitios. Le da bajones. También lo tengo a Ultra. Pero da igual. Debería irme genial. También es verdad que estoy streameando. Pero bueno. Da igual. Ojalá te mueras. Ahí está. A ver. Otro. Vale. Este no sé si has jugado a otro alguna vez. Ojalá te muestro. Este me encanta por esto. Morir, cabrones. Voy a morir. Pero. ¿Cuántos te llores van a morir? Miren lo sigo. No hablas de pelo. Qué cabrones que son. Voy a utilizarlo. Me da gracia. A ver. Me juro que es que no sé muy bien como tal. Me voy a morir sin querer. Me he muerto por fatiga. Me he muerto de sueño. Me voy a pillar otra cosa. Esto sí que es divertido. Bueno. No sé cómo me están haciendo daño. Me ha matado ya dos veces Bosch. Bosch. La lagartija esa. Cabrona. Porque sí. Mira. Este se mueve. Este también. Pinta brata. Míralo. A ver. A ver. A ver. No sé ni dónde me meto yo. Ah, mira. Ah, no. Me queda un territorio más para... Volved a la base y apostaos en el depósito de combustible. A ver. Relajad la raja, cabrón. Han solo ha decidido unirse a la batalla. Vamos a ver. Mira la bola de pelo. Intentarán volar el suministro de combustible para bloquear los transportes y arrasar la base. Aquí, 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 aquí. Vamos a enseñar. Espérate, espérate, espérate. Más para atrás, más para atrás. Michael Jackson. Joder, macho, tío. Espérate, espérate. Vale, ahora sí. Tengo esta metadada que la he modificado que hace daño explosivo en área. Mucho más gracioso. Más o menos preciso, pero joder. Merece la pena, la verdad. A un Sith, a algún Jedi, si te bloqueas los blasteres, le disparas al suelo y la te daña. O sea, lo con eso. No viene. Lo voy a disparar. Yo me he disparado. Esa es la que Dios te da. Cabrón, es que son con las granadas. ¿Qué hay que venir? Ser hombres, mujeres, fuertes, independientes, todos. ¡Hostia puta! ¡Tú no vengas! Bueno, más tarde no. Necesito 4.000 puntos. Tengo 3.000 y así ya puedo utilizar a un héroe. Como Big One. O Genovevo, como lo llamo yo. ¿Por qué Genovevo? No lo sé. ¡Lento pero constante! ¡Eh! ¡Están capturando! ¡Qué adorantes! ¡Hostia! Me he dejado loco. Voy a citarme la música, tío. ¡Oh! Gracias. Vale, headshot. A mí uno contra uno no me gana ni el tato. Si lo fío yo, claro. ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese! Ya has visto. Podría haber dejado de disparar, pero es que malo. Vale, vamos para allá. No, puntos, puntos, puntos. No me pierdo. Es el que tener. Vamos, Big One. Genovevo. ¡Qué puta eres! ¡No, por favor! ¡En la cara no, en la cara no! Vale, ya tengo. A ver. ¡Sí! Rápido, rápido, rápido. Pilla uno. Dos, uno. Espérate. ¿Quién puedo pillar? Ven, con la vez. No me times. Me pilla a esta tía. Qué poco me gusta esta tío. Soy una chatarrera. Muy bien. Tres padres estarán orgullosos. Sí, señor. Joder, yo quiero a Naki no o a Genovevo, tío. Es que esta tía, ¿qué hace? No hace nada. Regresa a tu mundo. ¡Oh! Soy un Jedi Un Jedi Están escondidos Qué cabrón es que sois, tío No salís Ahora ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Mira, para tu puta casa Ostia Que está la vida Muy dura, eh Qué jodida, tío Ataca, ataca, ataca Uy, bueno, no, no ataques No ataques, por favor La cara no, que estoy estudiando Vale Sí, sí, sí que puedo ir por aquí Ostia, míralo Es todo chulo Vale, por aquí no No, por favor No No, 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 no Vale, vale Ahí estamos ¿Qué pasa? Funciona a los imperiales Y el depósito Eso los deja un poco No sé qué pasa Vale, aquí dentro Está muy bien Vale Vamos ¿Qué hace ahí? ¿Ves? Y así se mata gente Reflectando balas Tú, pero que hay uno Ah, vale Ya no, joder Viendo el aire Pero bueno, compártelo He llegado a estar A coger a los de ahí Pero he cogido uno Ahora me toca La rebelión no caerá hoy A ver No voy a salir yo primero ni de coña He llegado más tarde Imposible A ver ¿Ves? Estoy en el quince El quinceavo Cómo me mola este juego, tío Está fatal hecho Pero me mola Obviamente porque es Star Wars Juegan con los sentimientos humanos De la gente A ver ¿Cuántos he matado? Uff Trece y siete Un poco flujo, eh Takodana No, ¿sabes qué? Voy a echarme una Una Conquista galáctica Y ya trapo Porque estas Las conquistas galácticas Son bastante largas Voy a echarme una así Ha volado, macho Se me ha suicidado la pila Ya está Esto Eso Supremacía, perdón De la república, obviamente No me toque los huevos Con la nueva A mí la nueva generación Me la trae Alpairu Mira la re A ver Sufre menos años Eh Venga, vale Te lo perdono Equipar Y te lo joro Bien Kajik Siempre decía Kajik Los héroes tienen puntos fuertes Y débiles Pero puedes Puedes ir jugando Al modo arcade A ver, a ver A ver ¿Cómo que modo arcade? Aquí ¿Cómo vamos? Digamos Debe ser Jugando multijugador Una Viroespada Una modo Speeder Me la suda Siempre estoy en una partida Empezada, tío Yo obviamente Voy a jugar con este Hostia Que viene aquí El conde Ducu Apoyo listo Voy a morir Pero me ha llevado Alguno por delante Bueno, bueno, bueno Por favor En la cara no En la cara no En la cara no En la cara no A mí me va a ser rusia Cabrón Cabrón Es un asco Hostia Le he tocado uno Ah, no Ese era un bot Vaya Pero el otro Bueno ¿Qué pasa? ¿La figura? Nada, por favor La cara no Vale Vale La puta cara Payaso 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 Ay, qué malo eres, tío Ahora, y me ha tenido que matar tu novia Ahora, qué cabrón Qué cabrón Me ha tenido que apuñalar uno por la espalda Para matarme Eso me da la supa Y lo entiendo A ver Vale 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 Vale, he matado a un héroe No sé a quién Ay, cabrón Le he oído, tío Mira, ya que se ha subido a los 4.000 puntos Le he oído, tío Al de ahí arriba Lo juro Vamos a ver Vamos a ir por aquí abajo Y por aquí ¿Y por ahora? Y ahora por aquí Uy, cabrón Mija de perra Hola, macho Me ha tenido que matar con el cohete La escoria Vale Bueno Me ha liado Yo jugué a uno de estos Cuando Muy parecido Para el Play 2 Yo también Yo empecé jugando hasta Bueno La segunda consola que tuve Fue la PlayStation 2 Y el primer juego que jugué Fue el Battlefront 2 Ese sí que era la hostia, tío No tenía gráficos Pero tenía Vamos No me pasaba con un Nino Noi Porque lo era, básicamente Ay, qué mal lo he hecho ahí Entonces vamos a lo mataba Si voy a por él seguramente me va a matar Lo juega con ventaja el cabrón Ahí está Ya sabía yo Me iba a meter cuerpo a cuerpo ahí Joder perra Te parto la napia Tú vete pa' bajo Te, ala, te la partí Pariaso A mí me vas a venir Eh, pues ya tengo Uff Ya casi tengo para el Bueno, en cuanto me muera ya tengo para el Este Para un héroe Hostia Hostia Ahí, 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 ahí Uff Hala, qué bonito Uy, me ha matado A ver si te pido A ver si te pido Vale No me he ido a patear básicamente porque quiero un héroe Vale, tengo para Obi-Wan y para el otro Quiero con Anakin Anakin es mucho más agresivo Es... No sé, me huele más Eh, estoy detectando una aquí atrás Vale Anakin es, no sé, me parece mucho mejor Para... Contra... Bots Bueno, contra la infantería Por lo de atraer y demás Obi-Wan es más para... Con el truco mental Lo veo mejor para uno contra uno Contra uno Contra otro héroe Sí, aquí hay veces que me da iguales, tío Porque en este juego sigue estrenado Es raro Pero a veces... Depende de aquí el mapa Como en este Y esto es normal Baja un poquito Pero bueno Entonces le da Vamos a ver por aquí Eso sí, lo tengo para nada Básicamente Porque... Los transportes separatistas Estamos transportando ya Así a punto para despegar No, aquí Toma, cho No compartís, eh, cabrones No, 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 voy a por ti Te he visto ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? He matado a uno ya He sentido su miedo Tengo que pillarlo ahora Aún tengo los puntos Me los han guardado Cuando pasa esto Te los devuelven Los cuatro mil A ver si consigo pillar a un héroe Aquí la gente spame un montón Así que en cuanto pueda A ver, nada, listo Nada, rápido, rápido, rápido No he podido Hijos de perra, tío Son unos cabrones No te da tiempo Ahora, y pillas a Chihuaca ¿Pero qué es coña Se pillas a Chihuaca, tío? Me van a matar aquí No voy a matar yo No, no, me estoy poniendo aquí Bueno, ochocientos Veintiocho mil No, no, no Ochocientos veintiocho millones de puntos De daño Hay un franco llador por ahí Espejate, espejate Espejate, espejate Ahí está Ay, qué hijo de perra Ahí está el franco Me voy a cubrir la cara No puedo apuntar Pero Más o menos hay puntería Oye Aquí hay calidad No Uf, vale Vale, estoy jugando muy poca vida Jodo Ciento ochenta y seis millones de puntos Vale Joder, qué putada, tío Yo quiero un héroe No me jodas Mira, a Genovevo tengo Aquí el general que no Estoy en la zona Y me dispongo a atacar Ja, qué bueno Qué bueno, tío Qué bueno A este le pillé La skin y todo Me molaba mucho La de El de la serie de Clone Wars Me mola un montón ¿Qué pasa, bro? Ataca, ataca, ataca Esta aguanta mucho Muy tarde Uy, no, 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 no No quiero morir ahora Y pensar que el maestro Windu Creía que no estabais preparados Para esto Vale, aquí tengo Uno de los malos De los malos malosos Tengo que irme para atrás, ¿no? Cuidado No seáis a lo que Vale, tengo que ir Tengo que ir Entonces Dejad de perrares En el momento en el que vas Perdiendo en vida No te enfrentes Contra otro que tengas Vas a ir Perdiendo siempre Ahora Aquí lo siento Pero hay que ir de espaldas A la gente, tío No, tío Voy a morir ¿Qué pasa? Voy a morir Tengo que salir Aquí no puedo Aquí no es como En el Battlefront 2 De la play Aquí tienes Aquí los Jedi No son tanques Tienes que ir muy sabiamente Ahora Ahí está Ya está Ahí está, lo maté ¿Ves? Es que hay que ir muy Aquí hay que saber utilizarlo Básicamente Si no sabes utilizarlo Puedes morir Y no solo Como ese, por ejemplo Hay unos cuantos ahí Hijo de perra Vamos por ahí Vale Hijo de perra A los puntos No sé qué hacen aquí los demás Lo siento Lo siento Es que hay que ir como gitanos aquí Lo siento Vale, aquí ya se ve Vale, voy a cubrir aquí Que es por donde viene De verdad Estamos perdiendo el objetivo Id a protegerlo Ataca, ataca, ataca Este es el mejor tanque que pueda haber Me refiero a esto A bloquear ataques Se están muriendo solos Este reflejando en la leche Bueno Sobre gustos No hay nada ¿Dónde estás? Uno Ahí, ahí Ahora Un momento Ataca, ataca, ataca Te voy a matar Con las balas de tu compañero Eres escoria, tío Te pillé Un druidic ya menos Vale A otro lado No Ataca, ataca, ataca No, no, no Esto es que no lo respeto Hostia Labrón Eso, desataca Se queda sin estamina Y ahora Hay que hacer utilizarlos, tío Dios No podéis defender a un lado ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices, tío? Qué malos, tío No podéis cubrir a un lado Ahí va Ahí va No puedes hacer esto, tío Ahora nos va a tocar a nosotros Cacique Bueno, Cacique O eso Cambiamos de mapa Hola, tío No puedes hacer esto ¿Por dónde han entrado? Yo estaba corriendo al lado derecho A ver 136.000 Joder, para eso me llega para unos trajes bastante guapos Me llega para Tres seguro De los De los buenos Se suicidó Ay Nabu Vale Este mola A ver, me voy a echar una más Porque esta ha sido muy rápida A mí me gustaba la Kaila Segura Hostia ¿Quién era Kaila Segura? Esta es la de Felucia Kaila Segura Hostia Es que ahora me has dejado loco, eh Me acabas de desmontar la cabeza A ver Kaila Segura Segura, Segura A eso, Segura Sí, creo que es esa Ayla Ay, no Ayla Segura Sí, sí Es la de Felucia Ayla Segura Es la de Felucia La tía esta de Azul Ese en el Battlefront estaba bastante guapa Porque tenía dos espadas láser y era Tocho Pero va A mí me gustaba más En... ¿Quién era? Anakin A mí siempre era Anakin Me ha gustado siempre Ya va Empezar como tan Ale, clones Aquí la diversión no se acaba nunca Los ojalatas van a volver a reclamar este territorio Así que depende de nosotros que fracasen Espera, chicos ¿Había empezado también? Por fortuna Sí, creo que había empezado Esta es la primera vez que empieza la partida de loca Vamos Mira, creo que si llego a disparar desde aquí Ya les doy Creo que no quiero Va, ni pipas Vamos No, cabrones Quiero esos puntos No Vale Eso es 600 puntos de gratis ¿Cómo te quedas? ¿Cómo sé que te queda el culo? Vale Vale, venga Estoy mejor, tío No, tío He apurado demasiado Para dar el escudo Venga, va Quiero un heavy Y lo quiero ya Vuestras órdenes son sencillas Asegurad esas posiciones Mmm Joder Apoyo listo La madre es que los parió No No Uff Tengo que cancelar La metralladora, tío Me está esperando aún el tío Vale Me está lanzando aquí la granada Yo lo que quiero es puntitos No quiero aguantar Creo que se queda Es la parte, claro Venga, otros mil Vale Estoy muriendo bastantes veces Pero Con tal de conseguir rápido Los puntos Cualquier cosa O sea, hace falta ruseo A ver si consigo antes Mmm ¡Granada, va! Asómate aún La ventana Tómate la cara Ahí, macho Muérete ya ¿O qué? Vale Cabeza Cabeza Nada de distraerse Estamos tomando el puesto de mando Vale Ahí está el otro El compituno Vale Ya en cuanto muera Ya tengo Ya tengo ¿Qué pasa, bro? Nada, si sabía que me Quería que me mataras Ahí está Ahí está Dos Uno Tengo a Genovevo Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo lo liaron con las últimas películas, tío? De Star Wars Esa es la muerte Pero vale Me ha recordado Vale Espero que no hagan ninguna estúpida ¿Cómo salta el cabrón, eh? ¿Cómo sabe que le persigue la muerte? Hoy no me habéis impresionado Cabrón Ven aquí anda Solo Hay que irse, obviamente ¡Niedo! ¡Niedo! Corre Vale Me quedo Y Volvemos Apago el láser Porque es que es un Kusilu Que brilla más que su madre Y se me ve a kilómetros Manteneos al error Más difícil que me den así Si no tengo un testigo en la cabeza Vale, por aquí no Aún así se me ve en el minimapa Pero bueno Me da el que tenéis experiencia en esto ¡No! Cabrón ¿Cómo huyes, eh? ¿Ese es el miedo? La paciencia de los Jedi No es infinita Escúchame, escúchame Estamos yendo unos cuantos Contra ti Vale, ya está Están muertos ¿Por aquí o por detrás? ¿Puedo ir por aquí detrás? Sí La envolvente Vale Ahí está ¿Qué pasa, bro? Tres menos A triple Otro No, me voy a morir Vale 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 Un triple Aquí al menos estoy aguantándoles Es que este no es muy agresivo Puedes rendirte cuando quieras Eso, corre a tu casa Valeto Vale Me voy a morir Me iba a morir Sí, sí Está bastante previsible Pero bueno Les he tocado bastante las narices Les he aguantado bastante Vale Para tu casa Uno Vaya cabezas, loco Lo vuelvo a tener Vaya cabezas Vale Hostia Vuelvo aquí No te lo explico, figura Hostia No, no, no No, no No, no Uf Menos mal que eres más malo Que pegar a un padre Hostia, no, no Que viene, que viene Me ha pillado Me ha pillado el cabrón Vale Voy a pillar a este Voy a intentar acumular puntos De forma seria Ah, mire Este está ganado Uno Uno Tengo Me ha caído Opto Ah, ese era un bot Que he matado Estos son dos Ah, que mal Toma eso Vaya Vale Ah, que cabrón Joder, lo tenía ya, tío Y me ha matado con la mierda esa Del cohete Vale Tengo que capturar otro punto Vamos a ver A ver A ver si esto lo pillo No Mirad que no vienen, eh No Vale No, a ese no lo puedo O si Armas pesadas Me ha matado con las narices Esos allá Vale Paso a casa Otro Vale Vale ¿Qué más? Bueno, estoy aquí Irraciado por todos lados Pero bueno Mientras no me disparen Me da igual Eh Vamos para aquí No podéis eso, si Me van a matar, ¿no? Sí, pero me lleve a ti Te lleve por delante Oh, Dios Casi Vamos Por aquí Me han puesto el escudo, tío A seis puntos, tío A seis Vale Vale Vamos a ver Estás ahí, no Sí, tío Vale Vamos por aquí Tenemos que capturar otro punto A ver Sí, bien Sé que estás por aquí No tengo precisión con esta mierda Pero vale Se ha alcanzado el máximo Vale No pasa nada Eh Voy a pillar este Este lo han bajado demasiado Antes disparaba súper rápido Tenéis vuestros objetivos Asegurad esos puestos de mando Eh Pero con menos precisión No, venga, vaya Venga, ya, tío Que poco me gusta ahora Este con las písolas dobles Antes estaba súper roto Vale Vale Vamos Te he visto Vale Vale Eh Voy a intentar capturar un punto A ver Voy a capturar Alpha Vale 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 Espérate un momento No me falles No me falles, no me falles ahora Me cago en la madre que me parió Aquí he fallado, tío Vale Me voy a pillar el versalto Sí, no me gusta más No me gusta mucho más Es lo que hay Vale 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 Pues sí que os gusta capturar puestos de mando Ya ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Recibimos ayuda del maestro Kenobi Hay alguien por aquí, creo No Vale, alfa A ver A ver ¿Qué pasa, tío? No me tome ni pipas con esto Ese me pareció el juego que yo jugaba Que te comenté antes Será el Star Wars Battlefront 2 Pero del 2000 algo No sé El de la Play 2 Sé cuál es Y yo juego también a ese Joder, tío Quiero un héroe ¿Cuánto has pedido? Voy a conseguir un tanque Es que aquí los vehículos están muy mal hechos O sea, no hay sitios por donde ir ¿Le he dado a alguien? ¿Cómo lo he matado? No lo sé La verdad es que no lo sé No te voy a mentir No, es que aquí hay muy poco sitio por donde ir Era muy entretenido, joder Yo te digo que era mejor ese Que este Ahora que estoy jugando ahora Solo por ambientación Ya vamos Hombre, ¿qué tal? ¿Es tonto el Dark Maul? ¿O eres tonto? Me preguntan No sé Bueno, vamos a suicidarse con un héroe Vamos a ver Por aquí Nadie por aquí Nadie por allá ¿Desde aquí le puedo dar algún vehículo? A Darth Maul le acabo de reventar la cabeza Y lo volveré a hacer Lo juro A ver, a ver, a ver Espérate que te lo explico Me encanta la gente Que empieza a disparar En medio de la calle Diciendo Quiero que te voy a matar Soy un tío Que tiene una mierda de pistola Pero yo creo que te mato Por cierto Aquí me quedo ¿Cómo este? Ah, no Este era un bot Vale Pero el otro Vale, el otro no era un bot Tú, a ver ¿Quién me está disparando? ¿En serio? Y ahora no Vale A ver, ¿puedo ir por aquí? Y... Y... No Vale, por otro lado A mí me gustaba A mí me gustaba Mos Eisley Era un poco gracioso Aquí, por aquí Por aquí sigue Que poco Ahí, ahí, ahí Vamos a guardarle la fiesta A esa nave Droide Ahí Por ahí, ¿no? Sí Subida al LAT Ahí Uf Ese, ese, ese Ese héroe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf No queda mucho tiempo Para embarcar en el transporte Vamos, vamos Venga Ahí, ahí, ahí Vale, otro Me estoy poniendo en las botas Sabía que lo conseguiría Y ahora Se dan las mecánicas esas Ah, Geonosis Sí, eso estaba muy guapo La verdad En el Battlefront 1 De la Play 2 Había más mapas Me da a mí Que en el 2 O cualquiera, tío Me parecía a mí Ahí hay un montón de mapas De Geonosis Y de Geonosis En cuanto piseis la cubierta Tenéis que localizar Esos objetivos Y darles con todas Vuestras fuerzas A ver Oh, me lo he pillado Que la fuerza nos acompañe Ya está Esta nave será historia En cuanto hayamos completado El objetivo Vamos allá Vamos allá Aquí tengo A Peno de Go, tío Ataca, ataca, ataca Ataca Buah, es que soy un tanque, tío A mí me ves así Me la suda Me pasa así todo el día Me parece que lo hago todos los días Sin desayunar Enfrío Vamos allá Esto se salta por aquí De toda la vida ¿Te crees que me puedes atacar? No puedes Mira, no me ha ganado de milagro Porque cuando Goku Tiene la habilidad De que retiene menos daño Y hace más daño Pero una vez sí La ventaja de la vida Buah, no lo he matado Buah, qué cabrón Ese tío sí que no puedo Desde que nos caímos En el nido De los Gundars ¿Qué puedo hacer, tío? No tengo vida Vale, no sé qué le pasa a ese Vale, nadie por ahí No, por ahí no No, no Necesito curarme Vale, bien Ahora Ahora Vamos para allá Vamos a dejar la teatralidad A un lado Vale Te pillé por la espalda Hostia ¿Qué pasó? A un lado Ahí Ahora, ahora Me estoy curando No puedes Vete patando Vete patando Bien No hay que quitar esta figura Ataca, ataca, ataca Tengo para un buen rato Mientras voy conquistando Vale, figura Va, voy a por ti Te voy a partir de una piel Hemos empezado A capturar el objetivo Solo existe paz Vais muy bien Ahí abajo Te toca Vale, voy a por ti Me ha matado, tío Me ha matado No puede ser Lo tenía ahí Tan cerca, tío Pero me ha metido un montón Espérate, espérate Está ahí el boss De las narices Estoy por el otro lado ¡Avanza! Ah, no Está arriba Joder Vale Wow La que me acaba de meter Ahí, ahí Vamos Joder, macho Tío O sea Es que Me matan De un tiro a la cabeza Todo el rato, tío Acabo de matar De vez en seguida Y me aparenta Vale, a ver Este está en combate ¿Viste? Dime que sobrevives Nada, vive Vive un poco Quiero respawner ahí Y... Chau A ver Hasta que venga El ejecutor este Si no Vale, porque contigo Armas pesadas Operativas No se va a hacer divertir A ver si no me he bloqueado Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ya está Ya tengo mis puntos Suficientes Vale, pues no puedo Mmm ¡Oh, no! Cambiar, cambiar, cambiar Cambiar Me cago en la mano Madre Podía haberlo cogido Vale Vamos a conseguirme un poco Algo va mal ahí, eh ¿Qué hora es? Mira, en cuanto me maten a Anakin Me lo dejo ya, tío Ya llevo como 3 horas En total con todo ya Y mañana Hay que modulador He visto pájaros de Kiros Más duros que esta Vale Vale Ya voy infiltrando Vale Otro Hay nadie por aquí, ¿no? Que cabrón Como huye No, 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 no Viene aquí Viene aquí, chulo Viene aquí Por ahí Sí, 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 sí Vale Vale, otro Sigo por aquí Vale, otro Ahí, cabrón Matillo, matillo Vale Vale, atrás No he muerto de milagro Vale Vale No, cabrón Vale Ah, qué mal voy ahora Qué pasa ¿Qué pasa, bro? Te lo voy a poner fácil Vale Hostia, por aquí no Qué cabrones Vale Vale Vale, por aquí no Vale Buah, es que voy muy chungo Cuando lo tienes pillado Vas muy Vas con el culo Por ahí no Ay Y por ahí tampoco Hijo de perra Me ha pillado Me ha pillado No, no Me tienen fichado Me tienen fichado Tengo que seguir por otro lado Te pillé Aún me he dado tiempo ¿Qué hay? Que lo he ido A ver Por aquí Qué cabrones que son, tío A ver si se acaba el veneno Bueno Ese me está persiguiendo Todo el rato, tío Vale Otro Gracias No, tío Me han dado caza, tío Va Pues lo dejo allá, tío Ya llevo como Tres horas en total Con todo Voy a descansar Ah, pues no ha estado mal, oye ¿Va? ¿Se vio? Joder Pero me han arrinconado Al final Como un cabrón, tío Uf Bueno, pues Pues lo dejo ya por aquí Venga Chao Bueno, pues lo dejo la minutes P